Lleva el curso de Residencia, Supervisión, Liquidación y Cierre de Inversiones. En el campo de la ingeniería tiene que estar en constante actualización. Bueno, yo salí de la universidad sin actualización en el tema de contrataciones con el Estado, que vienen a ser Residencia, Supervisión y Cierre de Inversiones. Buscaba afianzar ese conocimiento, actualizar ese conocimiento y mediante páginas web de Facebook e Instagram encontré la recomendación de Growth Corporation que brinda y facilita estos estudios académicos netamente. Llegó a suplir esa necesidad, en este caso la necesidad de aprender más sobre las contrataciones con el Estado. Aporta en el tema de algunos requisitos que se exigen en algunas convocatorias de trabajo y todo eso. Y acompaña esos requisitos. La enseñanza es única. Pero la metodología de cómo insertar el conocimiento en el aprendiz, yo creo que eso hace la diferencia. Bueno, mi recomendación es que todos deberían matricularse e inscribirse en los aprendizajes que da Growth Corporation. Aprendí bastante. Las enseñanzas son didácticas y puntuales. Y yo lo considero como un aporte. Y quien me da el aporte para esa adquisición de conocimiento, yo creo que es la institución, en este caso, Growth Corporation. Y recomendaría a todos los ingenieros civiles del Perú a matricularse o inscribirse en Growth Corporation para el tema de proyectos de inversión, ejecución de obras públicas privadas y cierres de inversiones. ¡Gracias por ver el video!